No hay nada más seguro que invertir en los jóvenes, en su educación, su talento y su liderazgo. Por ello, el Instituto Coahuilense de la Juventud entregó por primera vez la presea de estudiantes gigantes a más de 100 jóvenes de 40 instituciones de bachillerato y licenciatura. El propósito es reconocer el esfuerzo y la dedicación de los alumnos de nivel medio superior y superior de centros educativos públicos y privados, que con compromiso y perseverancia han obtenido altos puntajes de calificación. Alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila, el Tecnológico de Saltillo, Universidad Carolina, Universidad Tecnológica de Coahuila, CONALEP y otras instituciones recibieron este jueves en el Centro Cultural Vito Alesio Robles un reconocimiento por su excelencia académica. Iván Terashima Zamora, director del ICOJUVE, destacó la importancia de que los jóvenes cuenten con el respaldo del gobierno del Estado para lograr sus metas y propósitos. Por su parte, Octavio Pimentel, rector de la Máxima Casa de Estudios, exhortó a los estudiantes a ser ejemplo para las nuevas generaciones y seguir poniendo en alto el nombre de Coahuila. Tenemos claro que si lo hacemos en equipo y trabajamos y cumplimos nuestra misión como instituciones de educación, que es preparar y formar actores de bien, gente que cambie su sociedad, eso lo tenemos claro las universidades y así vamos a seguir apostándole a trabajar en equipo, no vamos a claudicar, le vamos a seguir apostándole a los jóvenes coahuilenses en todo lo que vale el desarrollo de ellos. Emanuel Garza Fishbur, secretario de Educación, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, hizo un llamado a los estudiantes a perseguir sus sueños y alcanzar sus objetivos, pues de ellos es el presente y el futuro del Estado. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Maru Valencia. Gracias por ver el video.